Una vez recuerdo que sentí tu fuerte palpitar en la playa Admirando las olas que viajan hacia la orilla ¡Qué bello es amar! Así como amamos toda la creación El bonito despertar con una canción Santa Marta, yo te ruego que no se acaben estos cantos Todas las playas y los vientos son de la sierra Santa Marta, yo te ruego que no te olvides que nacimos en En esta tierra que llevamos hoy en el corazón Muy bien, gracias Bienvenido Muy bien, doctor Simón, muy buenos días Simón, en la mañana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Muy contento, chévere estar acá La bienvenida a todo Señor, está en su casa Muchas gracias Bueno, Santa Marta, le estábamos cantando a quién A Santa Marta, nuestra tierra, Santa Marta, donde tenemos ese bello mar O a Santa Marta, la Santa Marta Sabes que ambas, pero en especiales, o sea, lo que queremos con la canción, el mensaje es, como dice el coro, una plegaria a Santa Marta, la Santa, hombre, que no acabemos con la tierra, con nuestra tierra, es casi la razón de ser de nosotros, es lo que nos mantiene vivos, es la esperanza que tenemos para el futuro Entonces, eso es más o menos como el juego, también un poco de palabra desde la canción Claro Y Santa Marta, el lugar, como tal, lo utiliza un poco en la canción como el símbolo de nuestra belleza colombiana, la tierra colombiana Entonces, no necesariamente es de la tierra, aunque es un mensaje muy bonito, es una tierra muy hermosa Claro Un abrazo para la gente de allá, pero es un símbolo que representa lo mejor de Colombia ¿Letra tuya? Es letra, letra y música mía Bien, porque llega muy a tono en un momento en el que nos estamos preocupando todos cada vez más por cuidar la tierra, el planeta y el medio ambiente, ¿no? Sí, un poco, bueno, es muy importante la reflexión que venimos haciendo hace varios años, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero Pero creo que las voces todavía no son suficientes Sí Seguimos Y tenemos que seguir en eso Tenemos que seguir en esa tónica, estamos destruyendo muchas cosas, seguimos con falta de conciencia Pero bueno, yo creo que en Colombia la gente está cambiando mucho de pensar y la gente está reaccionando muy bien a ese tipo de mensajes Hablemos de Tierra Sublime, lo que nos estás presentando hoy ¿Cuándo se grabó? ¿En dónde? ¿Productores? ¿Canciones? ¿Son tus letras? Las Tierra Sublime es un álbum de 12 canciones, 12 tracks Ajá Fue grabado en Bogotá, digamos, tuvimos varios momentos de grabación Tres partes, sí Fue en Audivision, en Estudios RCN y en una casa en La Calera Nos fuimos ya como por el ambiente, la energía chévere del lugar Allá grabamos, lo mezclamos y masterizamos a finales del año pasado y comienzos de este en Nueva York En Ecos Studios Y ya lo que fue este año, pues lo que es la preparación de esta etapa de promoción La producción musical fue de un gran músico, gran amigo mío, Jean Paul Garcés Trabaja, ha trabajado con grandes músicos colombianos Con Cabas, con Gerardo, ha hecho producciones muy interesantes Y creo que sin duda alguna encontramos un punto muy interesante con el álbum O sea, un sonido único, un sonido propio, un sonido diferente a todo lo que... ¿Cuándo es el primero, Paula? Es el primer álbum Todas las canciones van por la misma onda, hablar como de la tierra y medio ambiente Yo te lo pregunto porque tengo aquí tu disco Bueno, está la carátula, pero cuando uno lo abre Pues también se encuentran fotos muy como eso De la tierra, del ambiente, de la naturaleza Es un disco, bueno, el título de Tierra Sublime nació Porque encontramos que puntando y escuchando las 12 tracks, 12 canciones Hablaba de no solamente la tierra Sino de lo que sentimos, vivimos dentro de la tierra Y pues ahí está el amor, está la relación de pareja, la relación de amigo, familia Entonces, sentíamos que la canción, digamos, el flujo de las canciones Hombre, Colombia es sublime Pero no solamente para pasear, sino también para cantarle, para gozarla, para amar Para sentirse también despechado un poco Pues que miren, este hombre tiene un sentido social impresionante Lo muestra detrás de sus canciones, no son ese jalón de orejas que necesitamos que nos recorren todos los días Pero también está muy vinculado al trabajo con una fundación ¿Qué haces ahí? A ver, sí, hay un gran amigo que por ahí está, me está acompañando, Andrés ¿Dónde está, amigo? ¿Dónde está? Está afuera y está ¿Quién? ¿Andrés qué? Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez, ¿dónde está? Está trabajando con una fundación que se llama Ángeles para la vida Trabajo con los hijos de las internas de los impuestos de los akocosos Entonces me empezó a vincular como amigo, ¿no? Como, venga, acompáñame, ayúdame. Digo, ¿qué está haciendo? ¿Nada? Camine, ayúdame. ¿Algo así? Y vos te vas ahí enterando. Y me fui enterando. Los niños son... Es increíble el sufrimiento, la cantidad de cosas que tienen que vivir. Abandono, violencia. No, pues claro. Empezando porque los papás no están con ellos, están en una cárcel. Entonces el trabajo que ellos hacen es increíble. Así como muchas fundaciones, hay tanta necesidad. Entonces me empecé a vincular y nació una canción para esos niños. Me inspiré y hice una canción. Se creo que se llama Ángel. Se llama Ángel porque ellos como niños son ángeles. Pero ellos también están en busca de esos ángeles. De ese ángel que les ayude, de ese ángel que los saque de las tristezas o del abandono en que están. Entonces dije, no, hay que escribir. Y cuando empezamos la producción, la canción encajó muy bien. La canción encaja en el concepto de Tierra Sublime, encajó en el estilo musical. Y dijimos sacarla. Y me parece que quedó muy apropiada. Qué buena. Pensamos que más adelante puede ser otro single, otro sencillo, después de Santa Marta. Entonces es una canción para mostrar bien interesante y bien agradable. Qué bonita historia. ¿Cuándo lanzas el disco yo oficialmente? Creo que esta es tu primera entrevista. No, ya he tenido unas, pero estamos como en esta primera etapa. Estamos arrancando promoción. Entonces estamos arrancando. Nosotros somos aquí los de La Palmadita. Sí, ese sí. Los de La Buena Espalda. Vamos a ver, te va a ver muy bien. Muchas gracias. No, ahorita arrancamos lo que es tour de medios. Promoción, que me conozcan, que suene. Es decir, presentarme ante el público. Lanzamiento, pues vamos a hacer unos showcases a final de año, lo que es en la época de noviembre. O sea, más o menos de aquí a un mes y medio. Para el público. Estamos terminando de cuadrar detalles al respecto. Y ya como evento de lanzamiento ya lo dejaremos para el otro año porque es mi modo de pensar. Primero, vémonos a conocer. Sí. Que la gente nos conozca. Que diga, hombre, para allá en febrero de marzo. Mire, allá el lanzamiento de Simón. Paso, paso. Camine para allá. Vamos a escuchar Santa Marta. Camine a escuchar Ángel. Sí, señor. Entonces, me parece que el orden de las cosas. Yo sé que hay algunos colegas que arrancan con un evento, lanzamiento total, pero creo que es el primero como hacerse conozco. Está bien, está bien. Pues Simón, muchas gracias por ser encargado del cierre de esta mañana. Muy buen proyecto. Qué rico eso que estás haciendo. Y nos despedimos precisamente con Ángel. Esa canción que tiene y tan bonita historia que ya no la contaba Simón. Bienvenido siempre. Bueno, muchas gracias. Chao, se les quiere mil besos para ustedes. Pásenla rico en este martes y mañana nos vemos a las ocho y media como toca. Vemos mañana. Besos para todos. Chao. Chao, chao. Hoy quiero estar lejos de este lugar, caminando un rato y encontrar alguien que me quiera acompañar. Por la vida, porque estoy una noche. Una vez recuerdo que sentí tu fuerte palpitar en la playa, admirando las olas que viajaba. Hacia la orilla, qué bello es amar. Así como amamos toda la creación. Santa Marta, yo te ruego que no se acaben estos cantos de todas las calles y los vientos son de la Sierra. Cuántas veces quisimos salir a decir la verdad sobre la tierra, pero siempre encontramos la misma respuesta de la...